Carmelita, Carmelita Te he de cortar, pa' llevarte a mi casita A orillas del cafetal Pa' llevarte a mi casita A orillas del cafetal Carmelita, Carmelita Yo te tengo que llevar Carmelita, mi chatita Conmigo te has de casar ¡Ven, échale, corda! ¡Ven, carmelita! Desde que te conocí Yo te tengo en mi memoria Y cuando no sé de ti El sentimiento me agobia Y cuando te veo venir Parece que veo la gloria Y cuando te veo venir Parece que veo la gloria Carmelita, Carmelita Yo te tengo que llevar Carmelita, mi chatita Conmigo te has de casar Oye, mi linda Carmela Tú sabes cuánto te quiero Y si tú eres sincera Mira, yo soy buen ranchero Te llevo para mi tierra Mi pedacito de cielo Te llevo para mi tierra Mi pedacito de cielo Carmelita, Carmelita Yo te tengo que llevar Carmelita, mi chatita Conmigo te has de casar Carmelita, mi ch 생각é Carmelita, mi chica Lo que tú eres maestro Uy, mi chica Lo que tuarte Conmigo te has de casar Lo que tú eres maestro